Vamos con unas notitas importantes que deben de saber antes de seguir. Y esto tiene que ver también con la Ciudad de México. La Fiscalía Capitalina detuvo a dos ex servidores de Mancera por espionaje. El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, informó que se trata de Gustavo N. y Arturo N., acusados de asociación delictuosa. Presuntamente eran parte de una red de espionaje conocida como el caso Sterling. Sí, señores y señores. ¿Y quién creen que fue una de las víctimas del caso Sterling? La jefa de gobierno, Claudia Sheba, cuando era candidata. Así que sí, si hablamos de la operación Pegasus, hablemos del caso Sterling. Vamos a ver y escuchar qué es lo que dijo el vocero de la Fiscalía sobre la detención de estos funcionarios de Mancera. Les informo que detectives de la Policía de Investigación, cerca de las 18 horas de este martes, aprendieron a Gustavo N. y Arturo N., ex servidores públicos de alto nivel del Gobierno de la Ciudad de México, durante la administración pasada, por su probable participación en el delito de asociación delictuosa. Los detectives, adscritos a la Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos, ubicaron a dichas personas en la Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, por lo que al tenerlos a la vista y tras descartar posible homonimia, les notificaron que contaban con un requerimiento judicial vigente. Con base en los protocolos de actuación, a ambas personas les fueron dados a conocer los derechos que la ley les confiere, por lo que luego de complementarles las órdenes de aprehensión, fueron trasladados a la Fiscalía de Investigación Estratégica Central para su certificación médica. Posteriormente fueron llevados al reclusorio preventivo varonil norte, donde quedaron a disposición del juez que los requirió y quien en las próximas horas determinará su situación jurídica. ¿Pero quiénes son Gustavo N. y Arturo N.? El primero se desempeñó como Coordinador General de Políticas, Administración de Planeación y Organización de la entonces Procuraduría General de Justicia y el segundo como Subdirector del Área de la Secretaría de Gobierno. Se tiene como antecedente que, derivado de denuncias periodísticas, en fecha 5 de diciembre de 2018, se inició la denuncia por la posible existencia de una casa de espionaje en la Ciudad de México, ubicado en la calle Manuel Márquez Sterling, en la Colonia Centro. Como resultado de las diligencias realizadas por la Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos, se obtuvieron datos de prueba que establecen que Gustavo N. y Arturo N. posiblemente tuvieron participación activa en escuchas telefónicas, intervención de telefonía celular, así como de mensajes y correos electrónicos para el seguimiento activo de personajes de la política y el deporte, así como periodistas. Hasta el momento, suman ya seis las personas aprendidas y vinculadas a proceso en el llamado caso Sterling. Dichas personas son Nicolás N., entonces Jefe de Recolección de Evidencia Digital de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, José Roberto N., Exmando del Área de Inteligencia de la Policía de Investigación, quien en junio del año pasado fue llevado a proceso, por primera ocasión en la historia de la Ciudad de México, por la probable comisión del delito de violación de comunicación privada. Jesús Noé N., también exintegrante de la Policía de Investigación, Daniel Alejandro N., quien fuera empleado de una empresa de telefonía celular. Y las dos personas aprendidas este martes, quienes esta mañana, en libertad, al encontrarse amparados por una autoridad judicial, fueron vinculadas a proceso por su probable participación en los delitos de ejercicio abusivo de funciones, violación de la comunicación privada y abuso de autoridad, este último únicamente en el caso de Gustavo N. Cabe señalar que a ambos se les cumplimentaron las órdenes de aprehensión referidas al concluir la audiencia señalada. A las personas mencionadas en este mensaje, se les presume inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, en los términos señalados por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Echenle nomás. Este caso, este caso creo que es importante señalarlo, porque obviamente estamos hablando de espionaje. La pregunta es qué va a pasar con Mancera, ¿no? Evidentemente. Cuando el vocero de la Fiscalía informa sobre estas detenciones, habla de la probable administración o de la probable participación de estos funcionarios de la Administración de Mancera en el delito de asociación delictuosa. ¿En dónde está Mancera? O sea, no es como que Mancera no supiera de esto, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que va a pasar con esta investigación, porque ya van varios, como ustedes pudieron ver, van varios, varios exfuncionarios de la Administración de Mancera que están siendo detenidos. Ya son muchos a los que están deteniendo, y esto evidentemente está hablando del que gobernaba en ese momento. Cuando empiezan a caer tantos personajes cercanos o de su administración, pues volvemos a mi pregunta. ¿Y Mancera para cuándo, papá? Así que seguiremos pendientes. Ajá, con que aquí sigues. Si llegaste a este punto es porque te gustan estos videos, así que, por favor, o al menos eso espero. Si te gustaron, porque si te gustaron. Bueno, si te gustan estos videos, si te gusta nuestro análisis sobre el detrás de la mañanera y lo que pasa en nuestro México y en el mundo, no se te olvide dejar tu like. Es importante que le pongas el me gusta o no sé a todos. Pero también es importante que nos ayudes a suscribirte a nuestros espacios, que nos encuentras en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, en todos lados, va hasta en la sopa aproximadamente, hasta en las cajitas de cereales, en donde sea. Tú solamente síguenos, nos encuentras como arroba memellamelcea o como memellamel, no hay pierde, pero suscríbete para que tengas las notificaciones, para que te informemos cuando hay un nuevo video, para que también si quieres formar parte de nuestra comunidad, puedas formar parte de nuestra comunidad con contenido exclusivo. Así que no lo olvidas, no lo olvides, como dije. Bueno, ustedes me entendieron. No lo olvides, suscríbete, deja tu like y nos vemos en un próximo video con el detrás de la mañanera. Adiós.